Buenos días a toda la gente que sigue la transmisión a través de las redes sociales del gobierno autónomo municipal de Oruro. Nos encontramos en el centro de aislamiento municipal de Oruro, el CAM, donde se van realizando las pruebas PCR, todo el tratamiento y lo que es la revisión médica a los jugadores del plantel de San José. Compromiso del alcalde y que se va cumpliendo pruebas PCR que se van a realizar a los jugadores del elenco orureño para que puedan volver a lo que va a ser el fútbol boliviano. Ahí tenemos en pantallas a Marcelo Gómez, quien está siendo atendido por los médicos. Luego de eso se va a realizar lo que es la prueba PCR para toda la gente que le encanta el fútbol y que está atento a lo que va haciendo el plantel de San José. Jugadores del plantel de San José que les está haciendo todo lo que es la atención médica, el pulso, lo que sería en este caso la temperatura y cómo está el ritmo cardíaco y todos aquellos aspectos que son importantes para este trabajo que está desarrollando los médicos y la gente del plantel del CAM, o sea del centro de aislamiento municipal, a los jugadores del plantel de San José. Ahí está la gente, los jugadores del plantel orureño, ya varios de ellos también ya les tomaron las pruebas PCR, entre ellos estuvieron también el cuerpo técnico, el cuerpo médico para lo que es la prueba PCR. Ahí ahora sí va a ser Morgón el que va a entrar para la prueba PCR. Vamos a tratar de ingresar para ver cómo es la prueba PCR y todo el trabajo que viene desarrollando también el CAM, en este caso el centro de aislamiento municipal de Oruro, con los jugadores del plantel orureño, jugadores del plantel de San José, para lo que es las pruebas PCR. Ahí está Morgón, Morgón, quien es jugador del plantel de San José, quien se va a hacer la prueba PCR. Ahí tenemos en imágenes todo el trabajo que viene desarrollando también los médicos, el personal médico del centro de aislamiento municipal. Ahí lo tenemos en pantalla a San Morgón, quien es uno de los jugadores del elenco de San José, quien en este momento espera la prueba PCR. dialogando con las enfermeras, con los médicos, explicándole que es de Brasil, que llegó a ser parte del plantel de San José, y indica a muy bien Morgón, por lo que escuchamos que le encanta a la ciudad de Oruro, le encanta estar aquí, le encanta jugar en el plantel de San José. Ahí está la prueba PCR que se va desarrollando. el trabajo que vienen desarrollando médicos del CAMP. Ahí estaba la primera. Qué rico. Primera que se va haciendo, pero ahora también le van a hacer por la nariz. Ya le hicieron por la boca, ahora por la nariz. Ahí está. Trabajo que se va desarrollando. Bueno, es para que los jugadores también puedan volver a la práctica deportiva, porque recordemos que el 20 de este mes, es el fútbol volvería a nuestro país. Entonces los jugadores tienen que tener las pruebas, tienen que estar al 100% en la parte de salud, para que puedan ser tomados en cuenta por cualquier plantel. Ahí está Morgón, también una prueba dolorosa la que le hicieron, pero que les sirve de mucho para que podamos nosotros también hacer todo este trabajo que es muy importante para los jugadores. Entonces vamos a hablar con Marcos Morgón. Doloroso la prueba, doloroso, pero el compromiso de la alcaldía está presente en estas pruebas que se van realizando. Sí, la verdad bastante doloroso, pero es un proceso que hay que hacerlo, y bueno, estamos agradecidos con la ayuda que estamos teniendo en la alcaldía, todas las ayudas que estamos teniendo. Esperamos que el viernes ya se sepa que la liga vuelva, que venga una buena noticia, y que bueno, que todas las acciones ahora sean para el bien de nosotros jugadores y para el bien del club. ¿Cómo te encuentras en la parte física? Tal vez volvería el fútbol, entonces ¿cómo te encuentras tú? Bueno, la verdad que, o sea, es muy complicado, o sea, yo estoy tratando de entrenar bien, yo y mi compañero, pero no es lo mismo, no es lo mismo sin estar trabajando todos los días, sin estar en la cancha todos los días, pero creo que, que bueno, si la liga llega a volver, que es lo que nosotros esperamos, que creo que lo va a pasar, trataremos de dar nuestro mejor como siempre por el equipo, y esperamos que sea lo más pronto posible. Lamentablemente se para ocho meses, ¿qué hace Mordón? ¿Qué trabajos hiciste? ¿Cómo estás en la parte física, en la parte técnica, física, mental, psicológica? Creo que la verdad que, en la parte psicológica, con muchas ganas de jugar, y de volver a usar esa polera, ¿no? Las ganas de volver a usar la polera, eso no sé, que no te imaginas. Y la parte física, bueno, yo me siento bien, me siento muy tranquilo, vine entrenando, mucho con entrenando personal en Cochabamba también, en Brasil, acá estamos tratando de entrenar, pero el quesito altura me cuesta, el quesito altura me cuesta, yo soy un tipo consciente, sé que la altura acá me cuesta, pero, yo también tengo la conciencia que, que nosotros compañeros, estamos todos trabajando duro, todos los días, para llegar la mejor manera posible, al 100% no vamos a llegar, pero creo que, estamos trabajando para, para ser mejor por el club, como siempre, ¿no? A seguir cuidándose, porque, podríamos tener un rebrote, y esto afectaría demasiado a las personas. Sí, sí, a seguir cuidándose siempre, en todos los sentidos, ¿no? Y, y obviamente, también tratar de que, si la liga llega a volver, en las fechas que dicen, va a estar bastante complicado, pero, pero si Dios quiere, vamos a poder lograr los resultados, en la base de muchas veces, de la voluntad, y de las ganas, y de la unión que tenemos los compañeros. Gracias, ahí estaba la palabra de Marco Mordón, quien, eh, ya entró a lo que fue la prueba, dolorosa la prueba, trataremos de hablar con Mario Bando, Mario, buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, estamos a través, eh, del Facebook, eh, de la página de la Alcaldía, compromiso de la Alcaldía, que se viene realizando, para los jugadores del plantel de San José. ¿Cómo estás? Muy buenos días, nosotros realmente agradecidos, con, con la gestión que está haciendo la, la Alcaldía hacia, hacia nosotros, hacia el Club San José, así que, nos sentimos muy, muy tranquilos por esa parte, por ese apoyo que nos están dando, por esta prueba, PCR, así que, tratar nosotros de, de, de cumplir, eh, venir aquí, para, para que nos la realicen, y estar pues mucho más tranquilos, para, para una, a una vuelta a los entrenamientos, ya de forma legal, y con todo lo, lo, lo que se puede decir, de la forma formal, ¿Ya te hicieron la prueba? No, todavía, soy uno de los, de los últimos, siempre nosotros, lo, lo que estamos, los capitanes, siempre esperamos a que, a que primero todo el grupo, se realice, y, y nosotros somos los últimos, para, para tratar más que todo, de que, de que todo vaya marchando bien, y más que todo, por el orden que, que, y las prioridades que damos, a todos los compañeros, ¿no? Doloroso, ¿Ya te hiciste la prueba? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez que, que me voy a realizar, no, no sé qué, qué se siente, o no sé qué será, pero, esperemos que no sea, que más que todo, los resultados que salgan, favorables a nosotros, ¿no? Mario, ¿Cómo, ves el reinicio, del torneo liguero? ¿Cómo están físicamente, en la parte psicológica? ¿Cómo están ustedes los jugadores? A ver, institucionalmente, estamos muy mal, creo que, que eso no, no hay nada que ocultar, pero se está batallando, a, 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 contra todo, se está batallando contra todo, la parte física, si bien sabemos que, que nosotros estamos trabajando, cada uno por nuestra parte, en la forma de que, en todas clases de, 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 de lugares, estamos llenos arenales, estamos tratando de, 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 de estar en canchas de arena, en algunas otras canchas que, que nos puedan facilitar, pero, 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 pero no es como nosotros querían, o quisiéramos, o no es como nosotros, tendríamos que entrenar, como un equipo profesional, así que, así que, esperemos que, que ya con todas estas cosas, que se va avanzando, podamos tener, por lo menos ya, algo mucho más, con mucha más tranquilidad para nosotros, tratar de, de poder entrenar en nuestro complejo, y, y más que todo, que se solucionen estas cosas, porque, realmente, lo, lo, lo más perjudicado es, es nuestra institución, es San José, por, por culpa de, de personas que realmente, pareciera que, que a la hora de la verdad, dicen de boca para afuera, querer al club, pero en realidad, no hacen nada, y, y simplemente se dedican a, a, a obstruir, o a poner obstáculos, para que San José, vuelva al entrenamiento, porque, todos los equipos, ya lo están realizando, todos los equipos, están entrenando de, con mucha intensidad, y, y creo que nos sacan ventaja en eso, pero, pero aquí, hasta el momento, eh, no tenemos, no tenemos esa, esa chance de, ni siquiera poder entrenar en nuestro complejo, y esperemos que en estos días, ya, ya se pueda dar, ¿no? Por otra parte, Mario, mañana juega la selección, jueces parte de selecciones bolivianas, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves a Bolivia? ¿Cómo ves a Ecuador? No, para, para mí siempre, pues, siempre voy a apoyar a mi selección, he sido partícipe de eso, y, y me siento muy orgulloso, me siento muy feliz, cada vez que juega la selección, es, es, es una representación, me hago la idea siempre de, de estar ahí, porque, porque todos los que, hoy por hoy, están, están ahí, son convocados, pues, nos están representando, así que, mi total apoyo siempre, sea, por ahí, como se dice, los que estén en este momento, pero, pero para nosotros, siempre van a ser los, los, los más importantes, y los que van a dar la, la cara a todo Bolivia, así que, Dios quiera que saquemos un resultado positivo, y, y pues, podamos, por lo menos, conseguir nuestros, nuestros, nuestros primeros puntos, ¿no? ¿Tienes algún pronóstico para mañana? No, yo creo que, uno a cero, a favor de Bolivia, para mí, yo con eso, estaría muy feliz, y esperemos más que todo, ese resultado, para el bien de, de nuestro, de nuestro país, realmente, está pasando situaciones muy críticas, tanto, hasta en lo político, eh, en el tema de nuestra federación de, de fútbol, que hasta ahora no hay soluciones tampoco, todo es pelea, pero, esperemos que, que de una vez por todas, hay soluciones, y, y por lo menos, sea un buen inicio, con un buen resultado de nuestra selección, ¿no? Gracias Mario. Ahí estaba la palabra de Mario Obando, quien es parte del plantel de San José, y quien, eh, bueno, todavía no hizo la prueba PCR, espera que, eh, bueno, se pueda realizar, está nervioso, algo nervioso, porque, eh, es la primera vez que se va a hacer la prueba, hablaba un poquito del plantel de San José, cómo está, los jugadores, la parte física, que es complicado volver después de ocho meses, pero, que, eh, bueno, el corazón, y también las ganas que ellos tienen de volver, será, o se verá, en los compromisos que, eh, se den, eh, si vuelve el fútbol boliviano, también nos habla un poquito de lo que es la selección boliviana, el orgullo de, ser parte de este plantel, y esperemos que mañana le pueda ir bien también al combinado nacional, en este compromiso que tenemos. Allí está ya a Mario Bando, quien va a ser parte, la prueba PCR, pruebas que se le van a realizar, ahí está, ingresa a Mario Bando, a lo que va a ser, eh, la prueba PCR, prueba, eh, muy importante también para el jugador, del plantel de San José, el capitán que tiene el plantel oruré. ¿Volante, no? Sí. Ahí está Mario Bando, quien les está explicando, cómo va a ser la prueba, va a ser, eh, las dos que ponen, uno por la boca y el otro por la nariz, pero, ok, esperemos que, eh, Mario Bando, estamos seguros que va a aguantar esta prueba, que, bueno, es un poco dolorosa, lo decían algunos de los jugadores, lo decía Mario Morgón, ahí está, ahí lo tenemos a Mario Bando, va a ser una planta grande, ¿ya? La carrera, esta, ¿no? La carrera. Bueno, fue muy rápido, fue muy rápido, la, el, 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 lo primero, la primera prueba que se le hizo por la boca, eh, más llevando, quien, eh, bueno, complicada esta prueba que se va realizando, al jugador del plantel oruréneo, ahí está, ahora sí, por la nariz, la segunda prueba que se viene realizando, al jugador, y con eso se llega al final de lo que fue esta transmisión, eh, eh, bueno, ya es lo que es la prueba para a Mario Bando, ahí está, viene saliendo el jugador, el representativo oruréneo, Mario Bando, se pone el barrilijo, digo que es importante, eh, también, todo lo que es, eh, eh, la parte de la seguridad, buen, buen, buen trabajo el que viene desarrollando, todo el personal del centro de aislamiento municipal, eh, y bueno, está, ah, realizando el trabajo con cada uno de los jugadores del plantel de San José, con esto llegamos al final de esta transmisión, estaremos más adelante, eh, desde otro punto de la ciudad. Gracias.